Siempre nos preguntamos por qué nos esforzamos y por qué hacemos un esfuerzo adicional. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Me gustaría pensar en la creencia y el conocimiento de que hay algo más grande que nuestros alrededores. Ese factor sorpresa de presenciar algo tan profundo y la conexión de algo majestuoso. Algo tan hermoso, o alguien tan hermoso. Un lugar único para nuestras circunstancias familiares, lleno de nuevas experiencias, sonrisas, amor e historias para contar a las generaciones futuras. Un sentimiento de plenitud y gratitud por lo que la vida nos ha dado. Nos debemos a nosotros mismos viajar y explorar como lo hicimos antes de limitarnos hace tanto tiempo. Y por eso viajamos.